saludos amigos senderistas y caminantes de toda venezuela estamos hoy por aquí para hacerles una invitación súper especial este 8 de junio estaremos dándole partida a la primera experiencia la primera edición de una caminata que es 100% por arena 19 kilómetros vamos a estar partiendo desde el viaje de bocaderoa hasta una playa que está condicionando la alcaldía de silva que lleva por nombre la playa contiki un espacio bellísimo que se está haciendo especialmente para nosotros los senderistas inaugurarlos ese día y después queda abierto para el público en general estamos ofreciendo un kit que incluye una gorra una franela un bolso un envase un bus más la hidratación y todo eso por solamente 20 dólares no te lo puedes perder escríbenos al instagram 48k choroní oficial repito 48k choroní oficial o me puede escribir un whatsapp al 04 26 565 70 16 04 26 565 70 16 ya lo sabes no espera que te lo cuente 19 kilómetros de arena primera edición tú tienes que estar ahí